...llegó a su fin el 2 de septiembre de 1945. El legado. El P-47 Thunderbolt fue utilizado prácticamente en todos los sectores del conflicto durante la Segunda Guerra Mundial por varias naciones aliadas. Cuando terminó la guerra se habían construido más de 15.600 unidades. Los P-47 cuentan con el club de adeptos más fanáticos del mundo. Los que los pilotaron y los enamorados de este avión son vehementes y quieren que todo el mundo sepa que fue el mejor avión de la Segunda Guerra Mundial. Y no es de extrañar porque realizó sobre medio millón de misiones en Europa y su índice de bajas fue ínfimo, de un 0,7%, por eso se le tenía mucho cariño. No obstante, igual que ocurre con el B-17 y el B-24, cuando se habla de aviones de caza te vienen a la mente los P-51 Mustang y se infravalora a los P-47. La leyenda del P-47 continúa al igual que las alabanzas hacia la actuación de este avión durante la Segunda Guerra Mundial por parte de los veteranos que pilotaron estos aparatos. Otros excelentes aviones fabricados por Republic después del P-47 también mantuvieron la alta calidad establecida por el primer modelo Thunderbolt. El P-47 formó parte de una serie de aviones que se inició con el B-35, luego apareció el P-47 y después de este apareció el F-84, que se utilizó mucho en ataques terrestres en Corea. Después del F-84, Republic creó el F-105, que en un principio se proyectó como un bombardero nuclear, pero luego se utilizó como bombardero estratégico en Vietnam, donde triunfó por su robustez y gran capacidad de transporte de artillería. De hecho, el F-105 podía llevar tantas armas como el B-17 de la Segunda Guerra Mundial. El legado ha continuado hasta hoy con el A-10 Thunderbolt II de la Fairchild Republic, más conocido como el Jabalí, pero su nombre oficial hace referencia al famoso Thunderbolt de la Segunda Guerra Mundial. Al igual que el antiguo Thunderbolt, el Jabalí también causa estragos al enemigo con su equipo de armas potentes, entre ellas el mayor cañón con que se haya dotado a un caza. El A-10 es también uno de los aviones más eficaces y robustos del arsenal de Estados Unidos, capaz de soportar un impacto y continuar atacando su objetivo. Todo ello convierte al A-10 en orgulloso descendiente del P-47. El mejor avión de ataque terrestre que tenemos hoy es el A-10 de Fairchild Republic, que desciende directamente del P-47. Y su nombre... Le han puesto el apodo del Jabalí, pero el oficial es el del Thunderbolt II, porque desciende del original. También posee gran potencia de tiro, robustez, y no posee la belleza estética de otros aviones. Así que tienen mucho en común. Entre marzo de 1943 y agosto de 1945, los P-47 realizaron más de 546.000 vuelos de combate. Destruyeron casi 12.000 aviones enemigos, 9.000 vehículos y alrededor de 6.000 carros blindados y tanques. El P-47 era una maravilla con sus dos ametralladoras adicionales. Las 8 de calibre 50 que llevaba a los costados, te daban gran potencia de disparo. Así que disfruté teniendo la oportunidad de pilotar un Thunderbolt de escolta. El P-47 fue un avión que apareció en el momento idóneo. Habría sido bueno contar con él dos años antes, pero era un avión de características demasiado complejas. Llevó tiempo elaborarlo. Pero cuando apareció, realizó un servicio del que la Fuerza Aérea Estadounidense está orgullosa. El P-47 significó un paso adelante para los aviones caza. A partir de él, han seguido evolucionando y marcó la línea de los futuros aviones de este tipo. Para mí, la ventaja del P-47 residía en su capacidad de vuelo a media altura, su velocidad, capacidad de disparo y autonomía. Además de su robustez, soportaba bien los impactos y seguía volando. Para sus muchos partidarios, siempre será el mejor caza del mundo. Pero siendo objetivo, habría que decir que el P-47 estuvo entre los cinco mejores de la Segunda Guerra Mundial. Lo cual es decir mucho considerando los estupendos cazas que intervinieron. Solo siete de cada mil cazas P-47 enviados contra el enemigo resultaron perdidos en combate. Un porcentaje que refleja no solo las ventajas técnicas del avión, sino también la dedicación y la entrega de los pilotos y tripulación de los P-47. Además de a la Fuerza Aérea Militar Estadounidense, los P-47 se vendieron a Brasil, la Francia Libre, México, el Reino Unido y la Unión Soviética durante la Segunda Guerra Mundial. La fabricación de los Thunderbolts se interrumpió a finales de 1945. Después de la guerra, los P-47 excedentes siguieron en servicio en varios ejércitos del aire del mundo. Los modelos D y N del P-47 estuvieron en activo hasta la formación de la Fuerza Aérea de Estados Unidos en 1947. Los Thunderbolts sirvieron en la Guardia Nacional Aérea hasta 1955. A lo largo de su historia, el P-47 Thunderbolts sirvió a las potencias aliadas de forma destacada. En misiones de apoyo terrestre a baja altura, el P-47 destruyó miles de tanques alemanes y japoneses, carros blindados, trenes y vehículos de apoyo. Como escolta a altura media, este avión proporcionó cobertura a los B-29 en su lucha por alcanzar las islas japonesas. En una guerra que dio origen a algunos de los aviones caza más destacados de todos los tiempos, el P-47 Thunderbolts se ganó un lugar en la historia de la aviación como uno de los aparatos más mortíferos del mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!